¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros ahora estamos en la versión de Xbox One, ¿vale? Compramos una Xbox One hace poquito, bueno, nos enviaron una Xbox One hace poquito Y bueno, estamos jugando al Xenoverse 2 de la Xbox One, sin DLCs, sin nada, ¿vale? Básicamente, sin nada Y bueno, básicamente me estáis preguntando que los mods en Dragon Ball Xenoverse 2 de PC han dejado de funcionar Y he hecho un vídeo ahora mismo explicando cuál va a ser el transcurso de los mods Y qué es lo que pasa con los mods y las actualizaciones, porque muchos estáis preocupados Sé que muchos de vosotros utilizáis los mods para una experiencia más entretenida de Dragon Ball Xenoverse 2 Y estáis bastante preocupados Y bien, en este vídeo os lo voy a explicar todo, básicamente Voy a explicaros varios conceptos, ¿vale? Esto es un error, un problema bastante grave para la gente que utiliza mods, creadores de contenido Nosotros no subimos tantos mods ahora últimamente en Dragon Ball Xenoverse 2 de PC Pero sí que solemos subirlos, pues bueno, con bastante frecuencia, ¿no? Por así decirlo, con bastante frecuencia solemos utilizar mods en PC, ¿vale? Entonces, quiero explicaros dos cosas, bueno, varios conceptos antes Este vídeo no va a ser de 10 minutos, por tanto, si lo apoyáis sería brutal, ¿vale? Voy a explicaros varios conceptos Uno, los mods en Dragon Ball Xenoverse 2 o el juego para PC Si lo queréis buscar muy, muy barato, lo podéis encontrar en la descripción, ¿vale? Tenemos unos links a Instant Gaming, que es la plataforma donde yo tengo registrado un producto, ¿vale? Y podéis comprar el juego original, compatible con Steam En el cual, hasta ahora, se podían instalar mods También se pueden seguir instalando mods o se van a seguir instalando mods Quiero pensar, ¿vale? Pero vamos a la siguiente parte Normalmente, el instalador de mods va actualizándose, ¿vale? Perdonad que os esté hablando mientras estoy haciendo un gameplay Porque así voy adelantando Y así voy adelantando lo que viene siendo, pues bueno, el gameplay de la historia Toda esta historia ya la has visto, por eso la paso, ¿no? Por eso le doy al Start y la paso Bien, vamos por partes Cuando el Dragon Ball Xenoverse 2 en PC se actualiza en una versión Siempre hay que esperar, básicamente, a que los moderadores Los desarrolladores de la aplicación Que se ocupa de modear el juego Saquen una actualización Vamos a empezar por el principio Para instalar mods en Dragon Ball Xenoverse 2 Únicamente necesitáis el Xenoverse 2 Installer Es una aplicación que ha creado un desarrollador En la cual podemos instalar mods de forma rápida y sencilla En Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Qué pasa? Que esa actualización, esa programación Digamos, de programa Para poder instalar mods Tiene su versión Que va a la par Va, digamos De la mano de la versión De Dragon Ball Xenoverse 2 Que estemos jugando Es decir, actualmente El Xenoverse 2 Installer El instalador de mods Tiene la versión 2.8, ¿vale? Entonces Digamos que la versión 2.8 Iría con la versión 1.9 del juego Por así decirlo ¿Vale? Es un ejemplo Ahora Han sacado la 1.10 Pues bien Es normal Que el programa presente incompatibilidades O que no se puedan ejecutar los mods Nosotros si ejecutamos ahora El Dragon Ball Xenoverse 2 Para PC Y lo tenéis con mods Si ejecutamos el BIN Digamos Del programa Para iniciar los mods O iniciar el juego Va a poner un mensajito En el cual Nos dice que El Xenoverse Mods Installer No soporta La versión 1.10.2 Creo que es O algo así Básicamente que el instalador de mods No funciona ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues bueno Estamos a la espera De que Eternity Que es el que ha creado Toda esta parafernalia Del instalador de mods De Dragon Ball Xenoverse 2 Saque una nueva versión ¿Vale? No temáis Porque siempre va sacando Nuevas versiones A veces cuesta más Otras veces cuesta menos Tenéis que tener en cuenta Que los desarrolladores del juego También hacen sus cosas Para que obviamente El Dragon Ball Xenoverse 2 Sea lo menos pirateado posible Entonces Tranquilos No temáis Yo en Twitter Avisaré En cuanto se puedan poner mods Me podéis seguir en Twitter Tanto en mi cuenta nueva Como en la cuenta De toda la vida Las tenéis las dos En la descripción Y Para los que os estéis Aburriendo Mientras no instaláis No podéis instalar mods Y demás Tenéis en la descripción Mi canal secundario En el cual Estamos subiendo la serie De GTA San Andreas Remasterizada ahí Episodio por episodio Misión por misión Me gustaría que Le echaseis Un vistazo Deciros también Que pronto haremos Un directo de Xenoverse 2 En el cual vamos a intentar Ahora sí Utilizar las figuras Del modo héroe coliseo Para ganar el trofeo Que nos queda De Dragon Ball Xenoverse 2 Y que El viernes Si todo va bien Utilizaremos Bueno Empezaremos a jugar El Red de Redemption 2 En directo Aquí en este canal ¿Vale? Seguiremos subiendo a Dragon Ball Pero el Red de Redemption 2 Lo subiremos En el canal En directo Aquí Os espero a todos Para que le deis un buen like Bien Este es el gran problema Que tenemos con Dragon Ball Xenoverse 2 En PC No se pueden instalar mods Todos los mods que habéis tenido Si no los tocáis Si os esperáis a que salga una nueva versión En teoría No deberéis perderla Si Borráis el mod installer Reinstaláis el juego Os arriesgáis A que los mods Que tengáis instalados Dejen de funcionar Quería comentar esto Porque la gente La verdad es que me está preguntando mucho Y cuando me preguntáis mucho Directamente hago un vídeo Así vosotros os enteráis En la comunidad de Dragon Ball Dicho esto Muchísimas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta gran aventura Como digo siempre Es un placer estar con vosotros No os olvidéis de dejar vuestro like Comentar, suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos veremos esta noche O con otro vídeo del Budokai 3 O con un directo O que se yo Ya veremos a ver lo que hacemos Muchas gracias por estar aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao chao Chau